¿Por qué necesitamos salvar el Ártico? Es elemental, es un último eslabón en la naturaleza. Es un santuario que el hombre ha dejado intacto hasta ahorita y que no nos pertenece, no nos pertenece. Para no tener hielo, recabarse el hielo en el Ártico, pues el calentamiento global se aceleraría increíblemente, demasiado, demasiado rápido. Buenísimo. Pues les quiero pedir que participen, que nos ayuden, es importante que todos lo hagamos, es importante que todos tenemos acciones día a día, pero sobre todo que nos ayuden ahora, aquí, a Greenpeace, y que participen firmando en salvalartico.com.